A pesar de su buen ánimo, antes de la consulta popular en Paracas, el alcalde de la ciudad, Alberto Tataje, y un grupo de regidores fueron revocados. La jornada electoral se llevó a cabo sin contratiempos. De acuerdo con las actas electorales de la consulta popular de revocatoria en Paracas, el alcalde de la ciudad, Alberto Tataje Muñoz, y sus cinco regidores no obtuvieron el respaldo de los vecinos y por tanto serían revocados. La jornada electoral se llevó a cabo bajo el resguardo de efectivos de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú. La consulta fue verificada por el miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, José Ulises Montoya. Antes de conocer los resultados finales, el alcalde de Paracas se mostraba confiado en obtener el respaldo de los votantes. Sí, con la moral siempre en alta, porque quiero que se va a pronunciar el pueblo con la magnitud y la cantidad de obras que se vienen haciendo. Creo que para la población de Paracas es sabio. ¡No se escuchó! ¡El pueblo ganó! ¡No se escuchó! ¡El pueblo ganó! ¡No se escuchó! Posteriormente, y aun cuando los resultados oficiales no se conocían, integrantes de la comisión de revocatoria marcharon por las calles del distrito en señal de triunfo. Una autoridad en consulta es revocada siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Que haya asistido a votar como mínimo el 50% de los electores hábiles del distrito, y que la mitad más uno de los votos válidamente emitidos estén a favor de la revocatoria. ¡Gracias!